Este va para el Instagram. Mirad, mirad, mirad. ¿Qué veis? ¿Qué se ve ahí? ¿Veis las burbujas? No sé, enfoca. Ahora. Ah, enfoca, nene. Ahí. ¿Veis las burbujas que salen a través de la cámara? De la cubierta, ¿lo veis? ¿Veis? Van saliendo. Esto queda aquí, ¿veis? Que se ve las gotitas. Las gotitas. Porque estuve cambiando la válvula. Ahí están las gotitas. ¿Ves? Estos dos gotitas. Que eso no se ve. Lo que pasa es que al mojarlo para comprobar, digo, a ver si es que me pierde por la válvula. Porque le había cambiado la válvula. Y digo, pues a ver si es la válvula. Pero digo, la válvula tiene que sellar. La válvula no es. Es burbujitas que se van generando. A ver si ahora lo veis. Volverá a salir ahora cuando se quede quieta el agua. Volveremos a ver las burbujillas. Ahí se ven. Por ahí. ¿Las veis? ¿Veis que van saliendo? Pues eso es la propia cubierta. Voy a apagar la luz que hace un brillo aquí. Ahí. Es la propia cubierta que hace... Que tiene poro. Porque es una cubierta que pesa poco. Es una Michelin. Pero no... Nunca me había fijado. Y digo, sí que a veces me perdía algo. Y digo, bueno, ya le cambiaré las válvulas. ¿Ves? Pero ahí están los grumitos. ¿Ves? Las mini burbujas. ¿Eh? Mini burbujillas que van saliendo. Todo eso va saliendo a través de la... ¿Ves? Es la propia cubierta. Problema. O sea, problema. Problema ninguno. Simplemente pierde algo de presión cuando pasan las horas. Para entrenar va perfecta. Y lo único que... Porque esto siempre ha sido así. Pero lo único que le voy a corregir es que le voy a hacer... Le voy a espesar un poquito el líquido. ¿Vale? El líquido es... Yo tengo látex natural. De bote. Entonces lo que haré es que el líquido comprado. Que lo compré el de Caldwell. En Hutchinson. ¿Vale? Pero representa que con esta cubierta que será muy porosa. Pues siempre ha perdido un poquito. Y no me había parado a mirar. Digo, bueno, será las válvulas. Que como tenía unas válvulas que no eran muy buenas. Digo, bueno, va. Pero le he cambiado unas buenas. Y... Y claro. Y digo, pues... Digo, será la válvula o qué será. Y vi que tenía como sudado. Como que hacía unas gotitas así. Y unas gotitas. Y digo... Hostia, esta gotita. Digo, esto es que suda. Pues cierto, suda. Así que... Nada. Puede funcionar igual. Lo único que tienes que tener en cuenta es que pierde algún... Algún... Alguna décima, digamos, de bar. Pierde de vez en cuando. Y hay que meter un poco de aire. Cuando pasan los días. Que antes ya me pasaba. Antes ya a lo mejor tenía que coger y... Y cada... Sí, casi cada vez que salía. Cuando salía con un lici. Casi cada vez que salía tenía que meterle aire. Cuando digo en tuberizadas. Con cámara no pasa. Eso con cámara no pasa nunca. Pero con tuberizadas sí. ¿Vale? Así que... Que nada. Ya está. Ya está el tema adivinado. Aquí tenemos los poritos. Aquí tenemos los poritos. A ver si hace más. Por algún lugar más. Por aquí no se ve tan claramente. Pero vamos. Eso es en general. Eso le pasa a todas las cubiertas. Que no pesan mucho. Y están aligeradas. Con un material bastante poroso. Para que... Van con cámara normalmente. Pero las puedes tubalizar. Y entonces en tubalizado. Pues tienes que contar que se escapa algo de aire. ¿Veis cómo se escapa el aire? Ahí se enfoca. Si esto se quiere enfocar. Y se escapan los poritos de aire. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí. ¿Lo veis? Cómo se escapan las burbujas. Y es eso. ¿Vale? Pues nada. Solucionado el tema. Me pasa con las dos. Me pasa con las dos cubiertas. Las dos ruedas. Todo igual. Las válvulas ya sé que las tengo bien. Y ahora pues nada. Simplemente usarla normal. Pero si quieres solucionarlo. Se le puede espesar un poquito el látex. Espesar un poquito. No mucho. Porque si no te taparía la válvula. Y tendríamos problemas. Pero bueno. Se le puede espesar un poquito. ¿Vale? Venga. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.